Hola, mi nombre es Sara Diego y soy técnica de proyectos ecosociales y, al igual que miles de jóvenes de todo el mundo, me muevo para luchar contra el cambio climático. Sin duda, son muchos los problemas que asolan a nuestro planeta, pero nunca he visto uno que amenace tanto nuestra existencia y el del resto de especies del mundo como la crisis climática. Seguro que ya se ha adivinado de quién es la responsabilidad de que todo esto esté ocurriendo, y es que nuestro modelo actual no es sostenible, debido al consumo globalizado y a la industria extractiva basada en el uso de combustibles fósiles y a la explotación de la tierra. Estamos llegando al punto de no retorno. Si no reducimos con urgencia a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero, será demasiado tarde. Y, como siempre, de manera injusta, los países vulnerables, que son los que menos dióxido de carbono emiten, son quienes sufren las mayores consecuencias. Lo que muchas personas no saben es que, en la defensa del clima, tenemos compañeros y compañeras que se están dejando la vida. En el 2020 se batió el récord de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas. Más de cuatro personas por semana de media. Una de cada diez son mujeres que enfrentan también amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Y hay otras muchas personas defensoras que, sin ser asesinadas, sufren otras formas de violencia, por el simple hecho de defender la naturaleza y el medio ambiente. Nos están defendiendo a todas y todos, incluso a las futuras generaciones, a quienes también les debemos el cuidado del planeta. Detrás de toda esta violencia hay empresas e intereses económicos que buscan incrementar su modelo de negocio por encima de los derechos humanos y los límites del planeta. Si hay un ecosistema en el mundo clave en la lucha contra el cambio climático, donde hoy nos la jugamos, este es, sin lugar a dudas, la Amazonía. La selva absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Al reducir la cantidad mundial de este gas de efecto invernadero que calienta el planeta, contribuye a frenar el cambio climático y estabilizar el clima mundial. Pero su labor no termina ahí. El río Amazonas cuenta con la mayor reserva de agua dulce del planeta y es el hogar de una de cada diez especies que habitan la Tierra. La Amazonía se encuentra amenazada por el avance de los proyectos extractivos, que desplazan a la población y aumentan la deforestación. Las consecuencias directas son la degradación ambiental y la desaparición de la cultura e identidad de los pueblos indígenas, conocidos como los guardianes de la selva. Pero también está en juego la estabilidad del clima y la vida de todo el planeta, nuestra propia vida. Estas son las malas noticias en la lucha por la defensa de nuestra casa común. Las buenas noticias son que en la medida en la que somos responsables de la degradación ambiental, también tenemos el poder de contribuir a detener el cambio climático. Organizaciones y movimientos indígenas, sociedad civil, la iglesia y ONGs en favor de los derechos humanos o la justicia ecosocial nos estamos movilizando para proteger la Amazonía y los pueblos que la habitan. Y lo hacemos a través de la promoción de hábitos de vida sostenibles, la movilización ante representantes políticos, la denuncia y la defensa de la vulneración de los derechos humanos y la colaboración con los pueblos indígenas. Las ONGs entre Culturas y Alboan hemos unido nuestras fuerzas para sumarnos a este movimiento global y hemos puesto en marcha la campaña Somos Amazonía, defendamos nuestra casa común. Entra en la web somos-amazonía.org y utiliza nuestros materiales y sensibiliza. Participa de las acciones de movilización y recogida de firmas y apoya económicamente a los pueblos indígenas. Apenas nos queda tiempo. Todos y todas somos Amazonía. Ahora te toca actuar a ti.